Doctor, también firmamos un convenio con el Colegio de Notarios para buscar un mejor precio para las personas mayores para que precisamente ir erradicando esta idea de que hablar de testamento es llamar a la muerte. Entonces, si no todo lo contrario, si no hablar de testamento es hablar de prevención y del cumplimiento de nuestra voluntad respecto al patrimonio. Y entonces ahí llevamos pláticas con notarios y notarias públicas a lo que los adultos mayores escuchen con relación a las ventajas de la donación, de lo que implica nuda propiedad, reserva de usufructo vitalicio, de lo que implica sucesión testamentaria, qué es el albacea, qué es la hijuela. Y esto que en un momento dado permite ir conociendo que el testamento es un acto personalísimo, libre, que va a surtir efectos después, ya que se presente la muerte del testamento. Sí, y esto es muy importante porque en realidad son fundamentos de cultura jurídica que todos deberíamos tener a cualquier edad, pero lo cierto es que resulta más importante ya cuando estás en la etapa avanzada de la vida, porque el patrimonio grande o pequeño que hayas hecho, muchas veces la gente que está en tu entorno se lo empieza a querer repartir y te empieza y empieza a querer presionar a los adultos mayores. Y es importante señalarles cuáles son sus derechos. Y es importante señalarles cuáles son sus derechos.